Una impiedad, pero líbrame Señor Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para mí A todo aquel que sufre o va llorando La paz le ofrece A todo aquel que sufre o va llorando La paz le ofrece A todo aquel que sufre o va llorando A todo aquel que sufre o va llorando Esto es Cierre A todo aquel que sufre o va llorando El arte La música Y la cultura Son caminos rectos Desenfócate No son caminos rectos Son Como tú quieras crearlos Esto es Desenfoque Un programa donde acompañados por grandes artistas Desenfocaremos La realidad La realidad Iniciamos La realidad La realidad No son caminos rectos Y la música No son caminos rectos Son caminos rectos Y la música Conocí De la música La Paz de Jesucristo, muy buenas tardes, tengan todos nuestros queridos y amables radioescuchas, que están a través de las redes sociales, sintonizándonos, hoy, sábado 25 de febrero, ya en nuestro... Josué, ¿por qué siempre te pregunto lo mismo? Porque yo creo que no te acuerdas. En nuestro programa número 6. Les agradecemos que nos estén sintonizando, yo sé que hoy tenemos más audiencia, Josué. Estamos muy contentos por ello, y les queremos agradecer que estén aquí con nosotros, les queremos agradecer a todo el equipo de Desenfoque, en redes sociales está nuestra compañera Sephora, aquí en controles está Roge, el buen Roge Bautista, y como podrán ver, tenemos a un invitado especial. Bueno, todos nuestros invitados son especiales, ¿no? Pero... Pero el de hoy... Es este... más especial. Josué está conmigo aquí acompañándonos en la conducción, ¿cómo estás, Josué? Muy bien, Sarvia, los saludo con mucho gusto, un placer estar de nuevo en estos micrófonos de Desenfoque. Muy emocionado el día de hoy, estoy algo titubeante el día de hoy, temblorino, porque tenemos aquí al artista plástico, Jacob Flores, al cual saludo con mucho gusto. Jacob, ¿cómo estás? Dios te pague, pues bien, bien Dios te pague, primeramente pues... Yo les pague por la invitación, y pues para mí es un honor estar aquí acompañándolos. Bueno, pues el... El honor es nuestro. El honor es nuestro. Claro que sí. Sí, estábamos nosotros ansiosos porque llegara este día, nos frotábamos las manitas, y no solamente nosotros, Jacob, le comento que ahí en redes sociales tenemos un desbarajuste tremendo, porque por ahí sacamos la dinámica de una donación que usted amablemente nos hizo, de un cliché intervenido con técnicas mixtas, entonces están ansiosos todos porque les digamos quién fue el ganador, pero eso va a ser más a ratita. Claro que sí, José. También tenemos un grupo musical que nos está acompañando, y va a ser Cultura Strip. Cultura Strip. Cultura... No, se llaman Los Marcabros. Ay, perdón, un pequeño errorcito. Este, Los Marcabros, quienes van a estar aquí con nosotros, así que por favor no le cambie. Vamos a ir a un pequeñísimo corte musical, y en cuanto regresemos del corte, iniciaremos nuestra entrevista con el artista plástico, Jacob Flores, perdón, para que si quieren preguntarle algo, si tienen alguna duda, una opinión, un comentario, pero buen comentario. Por favor, no lo hagan saber a través de las redes sociales, no le cambie, regresamos después de un pequeño corte musical. Estás en tu programa Desenfoque. Continuamos. Desenfoque. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.